volvimos a este hermoso parque volvimos a este paraíso de parque en el barrio walandai hace algunos meses les habíamos contado que este parque se ha vuelto polémico porque al parecer algunas personas que aseguran tener derecho de propiedad sobre el parque estaban reclamando predios en este sector pues hoy volvimos porque la comunidad lo ha solicitado porque la comunidad pide la nación hoy a la gente y aquí estamos este parque que tiene más de mil árboles sembrados desde hace un poco más de 30 años cuyo posibilidad de clima desciende mejora una vez uno entra al parque se siente el cambio pues este parque hoy ha sido nuevamente noticia por parte de la comunidad doña ya que don mario me alegra saludarlos y creo que los los invito a este punto para que ustedes para que ustedes nos cuenten señor mario señora ya que empiezo por preguntarle qué fue lo que pasó albatros buenas tardes cómo estás me alegra mucho volver a comunicarme con la comunidad y presentar la oportunidad de lo que está sucediendo hoy nos encontramos con que aparece don carlos rodríguez el propietario de un lote esquinero junto a los otros tres lotes que están en disputa con la documentación supuestamente que lo acredita como propietario nosotros estamos denunciando que esa forma en que se han adquirido los lotes necesitamos comprobar que la comunidad en su totalidad ha estado de acuerdo porque figuran dos o tres personas firmando pero es un barrio con más de de 500 personas donde debieran existir alrededor de un 50 por ciento informado sobre lo que sucede en el parque y no lo hay entonces cada vez que tenemos un encuentro de estas circunstancias a nivel de lo que es el parque nos damos cuenta de que hay algo está pasando hoy es porque la reunión porque resulta que van a meter en la conexión del agua en los lotes entonces nosotros como meter la conexión del agua en los lotes es invadir el parque exactamente yo pienso que es una forma de invasión porque estamos en un litigio donde queremos saber qué es lo que ha pasado en los años inmediatamente anteriores estamos hablando de 10 15 años de este parque y el parque está aquí desde hace más de esos 15 años estamos hablando de 30 a 40 años donde el parque es el pulmón de la ciudad no es sólo del barrio holanday es de la ciudad en su totalidad y el ambiente que se vive como lo dice salvatros es un ambiente de tranquilidad un ambiente de purificación de ambiente un ambiente donde el aire es puro donde el calor no es suficiente para uno a posarse aquí venimos a refrescarlo entonces queremos que ese ese esa acometida del agua tenga se suspenda se suspenda en la medida en que nosotros podamos comprobar que la legalidad de los lotes supuestamente entre comillas es viable y si no miramos a ver qué es lo que tendríamos que hacer señora ya que ustedes se opusieron me estaba contando hace un momento a el tema de la de la acometida donde rompieron y qué era como es la dinámica aquí bueno ellos empezaron están haciendo el tema del alcantarillado acaso la avenida 16 sí este pasó como usted puede evidenciar desde la avenida 16 entraron y rompieron hasta el lote tratando de llegar a esta cajilla que fue elaborada no sabemos en qué tiempo ni quién la hizo ni con qué permiso y invadieron el parque porque el parque es un bien público no sabemos de los permisos de la obra para haber hecho esta gestión porque claramente se ve que rompieron hasta la cajilla y esto está ubicado dentro del parque que es un bien público y no bien privado señora ya que pero estos trabajadores que están ellos están es para cambiar el alcantarillado de la 16 o ellos le explicaron que también tenían autoridad para entrar al parque y romper y meter acometidas no cuando nosotros como comunidad nos dimos cuenta es que ellos vinieron y rompieron arbitrariamente yo no le pido permiso a la comunidad nos vinimos porque los vecinos nos llamaron y nos dijeron que estaban haciendo esto sin permiso aquí no se presentó ningún ingeniero no se presentó ningún permiso sino solamente un propietario que dice ser propietario pero que la ley es la que tiene que dirimir el proceso usted ya le preguntaron a los trabajadores o al ingeniero de la obra del cambio de tubería de la 16 quien ordenó esto le preguntamos por el ingeniero pero no nos dan el nombre no nos dicen dicen que no está no nos dan ninguna información yo no no nos dijeron nada al respecto bueno mucha atención entonces lo que la comunidad denuncia es que al parecer alguna persona que dice ser dueño de este lote dio la orden los trabajadores que están metiendo la tubería sobre la 16 pues le hicieron caso y terminaron rompiendo aquí en la parte de la acometida la pregunta es si esto es legal la pregunta es si está bien y la respuesta es tan sencilla como que este parque repetimos con más de mil árboles estaría en venta alguien vendió o alguien hizo gestión y tiene documento los documentos son legales son falsos señor mario que análisis han hecho usted el tema de los documentos hemos acudido a la personería nos apoyan en la parte que tiene que ver con investigar la legalidad de los documentos que se han adquirido estamos haciendo más gestiones ante la fiscalía ante los juzgados administrativos que tengan que ver con con la circunstancia de legalización de escrituras de registro de instrumentos públicos que es lo que ha pasado con eso eso está en materia de investigación y por esa razón es que queremos que los parques que el parque no sea en este momento intervenido por ninguna circunstancia que tenga que ver con la construcción o con la acometida de agua o con lo que tenga que ser acabar con el espacio que estamos tratando de defender como ambiente natural del parque del baranday cuantos supuestos dueños le han aparecido al parque en este momento hay dos supuestos dueños que están en materia de investigación los procesos en la forma que se han adquirido estos lotes que reclaman ellos exactamente reclaman cinco lotes que están al frente sobre la avenida 16 y pues supuestamente son lotes que de manera comercial existen dentro de planeación pero la comunidad es la propietaria de esos lotes desde el momento de la construcción del del barrio de lo que se llamó alguna vez la junta de vivienda los andes bueno entonces los tiene preocupados el tema de la cometida si señor nos tiene muy preocupado el tema de la cometida porque o sea van a tomar posesión de los lotes y eso no lo que debemos permitir a la comunidad que tomen posesión de los lotes para que después ellos tengan la excusa de que de que los lotes son de propiedad de ellos entonces por eso hemos estado reuniendo la comunidad para para impedir e impedir esa situación de que ellos tomen posesión de los de los lotes y ahora ya que yo le escuché hace un momento antes de ir en esta transmisión en vivo para facebook periódico la nación para youtube la nación digital que ustedes iban a crear incluso de noche este lote como de la zona como dice yo le escuché decir a ustedes hace un momento que incluso de noche iban a cuidar este lote si estamos que este parque perdón y nos toca lastimosamente como comunidad establecer horarios para hacer una celaduría en vista de que no sabemos quién está dando el permiso no tenemos seguridad de que realmente vayan a respetar el bien público que es el parque entonces nos toca como unidad como comunidad hacer ese estar en servicios de la duría a defender el parque a defender el parque porque es que el parque yo creo que todo mundo sabe que el parque no solamente es un pulmón para gualandá y para neiva sino para el mundo entero porque se trata de eso un pulmón para el medio ambiente quiere decir algo más señora ya no pues que el ingeniero también se haga presente con la comunidad y nos muestre los permisos que nos dé la cara porque sabemos que la obra que él tiene y que está ejecutando tiene que tener claridad con respecto al parque a los previos que seguramente están diciendo que son de algunas personas pero el ingeniero tiene que también tener en cuenta la comunidad que más va a decir no no hemos tenido bastante problemas con la con los con los supuestos dueños de los de los lotes porque ellos han venido a primero vinieron a hacer un encerramiento de los lotes se impidió que lo hicieran la comunidad salimos a a impedir a impedir esa situación y ya eso ya la comunidad tocó contratar un abogado para 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 llegar a los términos a los estados judiciales para cuando fue el momento en que querían encerrar este parque para lotearlo hace como dos meses dos meses tres meses tres meses que que vino el señor el abogado a supuestamente hacer el encerramiento de los lotes y mario iba a decirme algo más no albatros mire estamos recomendándole a la comunidad especialmente a la comunidad del barrio holanday que se haga presente porque es que esto vuelvo y lo repito y no estoy y me no me cansaré de decirles que estas cosas ocurren por la indiferencia de toda la comunidad porque somos indiferente ante el dolor de los demás por eso nos atracan porque la inseguridad se presenta en el momento en que un barrio le da la espalda a las calles no podemos darle la espalda a las calles debemos salir a la calle y proteger nuestro vecino nuestro parque nuestro entorno impedir que los abusadores que están en las juntas de acción comunal no hagan lo que les dé la gana impedir impedir que el vecino bullicioso que el vecino que esa tarbán con su señora con su familia no haga cosas indebidas por eso tengo entendido entonces que van dos intentos uno que trataron de encerrar para dentro del parque para los lotes y ahora lo de las acometidas que estaban rompiendo la avenida 16 y para meter tubería al parque es correcto en lo público nosotros no tendríamos injerencia pero en lo privado sí o sea yo a veces sin conocer la ley sin conocer el proyecto de que sea está desarrollando en este instante porque a la comunidad no se le ha informado sin conocer esas circunstancias me atrevo a decir que no pueden intervenir un predio privado para hacer una cosa de esas los personajes que están desarrollando en la vida pública lo que están haciendo importante para nosotros que nos explicarán por qué suceden estas cosas bien pues los ponemos en contexto a quienes acaban de llegar la comunidad del barrio gualanday denuncia lo siguiente que esta es la avenida 16 a la cual le están cambiando el alcantarillado denuncian que personas de que están desarrollando la obra la avenida 16 rompieron para meter acometida dentro del parque del barrio gualanday repito la denuncia que ellos hacen es esa la denuncia que hace la comunidad es que de allá rompieron para meter una acometida aquí dentro del parque el argumento que a la comunidad es que habría interés de algunas personas supuestamente de quedarse con unas cinco lotes que están dentro del parque ellos denuncian que ya hubo un intento de encerramiento de este parque pero que ahora hubo el intento por meter la acometida ellos se percataron de este tema de la acometida de inmediato salieron y se opusieron los trabajadores suspendieron la labor de la acometida pero se preguntan a la vez si estos trabajadores y estas personas y el ingeniero de la obra está autorizado para meter acometida dentro de este parque dentro del parque gualanday con esta imagen hermosa de el árbol de samán nos despedimos desde el parque gualanday gracias por seguirnos somos facebook periódico la nación youtube la nación digital somos prensa la nación en instagram prensa la nación en twitter los invitamos a visitar www.lanacion.com.co allí encuentra usted la más completa información de neiva el huila y el sur de colombia recuerde que los árboles son vida hay que proteger los parques y la comunidad de ese sector le pide a las autoridades que investiguen si las personas presuntas dueñas de los lotes tienen documentos reales o si por el contrario para evitar que se construyan lotes dentro de este parque el parque gualanday que repetimos tiene más de mil árboles sembrados y que lleva un poco más de 40 años de haber sido creado y desarrollado por la comunidad la nación oye a la gente la nación oye a la comunidad del barrio gualanday que nos pidió venir y que aquí los estamos acompañando a esta hora eso en el cárter allt la el cárter el cárter